...el cuadro de Molinos El Pirata. Y aquí está, Panera Gol. 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 Los Molinos El Pirata. ...el cuadro de Molino El Pirata. El cuadro de Molinos, el pirata, controla el partido. Ah, no pasa mayor apremio en su portería. ¡Va Laure! La torre que la deja pasar, ¿quién es TV? ¡Gol! 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 Flecha Dávila Se juega todo por el todo el técnico Jesús Román Correcto, el centro dentro del cajón grande de Cappelletti El rebote para Perleche Ahí está el balón, no pasa el peligro La tiene Cerrato, va a encarar Cerrato Está en la cocina Cerrato para pegarle ¡Gol! ¡Gol! El comandante, el comandante El campeón de los bolinos El pirata lo hizo Cerrato Que hace rato quería quemarle Y reventarle la portería A Cappelletti ¡Gol! 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 Salió el remate cruzado Ramírez. Pero bloqueó el portero Capeletti. Aquí está el comandante Cerrato. Evaluó por derecha para que vaya Perleche. Perleche que se pierde el gol. Pero no pasa el peligro en portería de Laure. Se viene Perleche. Y va Perleche buscando Cerrato. ...el escuadro verde la tiene Ramírez para buscar al comandante Cerrato que quiere pegarle. Tiene buena patada, tiene un misil Cerrato hasta la cocina. Cerrato, Capeletti otra vez Cerrato. No lo toquen hace rato dentro del área. Defiende Laure. Sale Lovira. Y se viene con todo Moscoso. Jugando con la flecha Nelson Dávila. Y tocó la pared perfecta para Moscoso. Buscando la torre que viene de la posición. Y va la torre. Para la torre sigue la torre. Pisa la torre. Penal. Penal. Penal para la torre. Penal para Laure. Contra la torre. Ahora sí le creyeron. Pero fue evidente. La torre sanciona el profe. Va la flecha Nelson Dávila. Va Dávila. ¡Gol! 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 Gracias.